vamos a ver el vídeo está junto vale lo he visto y lo quiero compartir con vosotros porque me ha parecido guapísimo y dicen dicen parece que ahora el motor del ktm 790 se da para todo cf moto dice que lo monta y por la información que está buscando por ahí parece ser que éste también ha comprado la patente del motor de ktm el 790 el paralelo vamos a ver sonar suena a cada 270 grados a mí me suena me parece que podría ser vamos a ponerlo esta no es esta es la otra la que se retira el vídeo está muy guapo a mí yo creo que estamos no tiene un motor calado 100 270 grados que mucho más molón que el de las 702 de benelli pero mucho más sí 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 el vídeo está muy guapo esta ya la conocemos ya con esas ruedas tío me sacan unas ruedas casi de asfalto paisaje es agujar uff y va rápido ahí va rápido bueno, ahí normal yo quiero ver la otra ¿dónde está? el vídeo mola el vídeo es guapo y es decir que la moto se ve ligera se ve guapa y eso de chico creo que la pilota es pequeñito y he visto que aquí hubo una imagen mirad esta la que yo he visto antes sí mirad el display es tipo tipo Teneré, tipo Ducati el paisaje ese de la montaña no sé si me gusta mucho este es el que he visto antes esto es para que lo veáis está la moto no está mal es el que he visto antes o no no, este no escuchéis el ruido esto es un motor con calado 270 grados y encima aún casi 100 caballos eso tiene que pencar se siente bien suena bien la pantalla no porque le esté dando el brillo se ve un poco flojita yo creo que le falta un poco de calidad a la pantalla tengo clarísimo que es una moto con un motor bicilíndrico calado 270 grados clarísimo tiene un portamoto trasero que no está mal no toque no toque se ve muy bien se derrotó la moto daño significativo a ver yo la estribera de aquí la veo un poco sencillita lo que es la estribera veo un hierro flojo el hierro por lo demás me gusta el colín trasero me gusta la llanta dorada me gusta con los radios cruzados está bonita el sonido de la moto me gusta y eso lleva un tubo de serie me gusta y ahora falta que cuando venga aquí a España a ver quién la compra hay otra cosa que me gusta el subchasis se puede cambiar ante una torta gorda si el subchasis vuelcas y lo jodes la parte trasera la puedes cambiar porque ya veis los tornillos uno aquí y otro aquí cosa que en la TNRE no en la Touareg tampoco y de las demás no me acuerdo de la Honda no me acuerdo y de la Suzuki nueva el Vestron tampoco pero de la TNRE seguro que no podéis cambiar nada y de la otra tampoco he visto un vídeo antes que ahora no lo veo joder enseñaba la moto muy bien puede ser aquí aquí en el Colex no no lo veo pues no lo veo no, no lo puedo enseñar porque no sé dónde he metido este vídeo he visto uno antes de puta madre a ver aquí mi colega ah, amortiguado de dirección debajo ah, mira está bien ojo a ver ah, muy bien muy bien intermitente de LED defensa muy bien uy es bajita es bajita el cubrecarter se ha anclado al bloque motor vale que digamos claro que un cubrecarter cualquier pepinazo hago el rebotamotor vamos a pasarlo porque creo que esta es la misma la encuentro bajita este hombre no me parece alto y la encuentro bajita y estrecha la huevera se ve estrecha oh, el display mira, ya he visto dos o tres dibujos creo que el display se puede cambiar ah, está iluminado oh está iluminado qué bien hostia ahora que viene la cilindrada grande que hemos tirado tiempo con motos de 500 y ahora vienen los chinos con las motos de 700 800 cuidado con las marcas de toda la vida que os van a pegar un bofitón en todos los morros que ya verás ojo, eh esta me parece preciosa con la horquilla dorada el morro me gusta aquí en medio no sé vale, enseñadme algo más ahí, esto, esto bueno total bueno, ya iremos viendo más sobre esta moto pero yo he de decir que la moto tiene muy buena pinta si sale antes del 2023 que me costaría creer que esta moto venga aquí antes del 2023 está funcionando así hay un montón de imágenes si quieres ver cosas por internet hay bastantes cosas hay shorts también hay bastantes cositas esta moto también está aquí este que la tiene encendida no está mal o sea la moto la moto no está mal la moto bueno se ha puesto una mierda antes la moto la moto no está mal iremos siguiéndola y a ver que vamos encontrando esta moto porque si sale antes de 2020 antes que finalice 2023 estará bien verla porque tiene pinta de maquinón no está mal no está mal